Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa después del feriado provincial de ayer, del 23 de agosto. Y sí, sobre el 23 de agosto quiero hacer un pequeño comentario, no sobre la efeméride, sino sobre un cuadro que pudimos ver mientras se realizaba la marcha evocativa y esta marcha evocativa llegaba a casa de gobierno. Estaba Morales esperando que llegue la marcha evocativa y Morales es una persona que a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos años ha demostrado tener un singular temor a poder salir a la calle solo, como cualquier ciudadano. Tan es así que ha cometido uno de los más graves errores y es pretender hacer creer que si el gobernador en su provincia llega a algún lado, esto tiene que ser un acontecimiento. Cuando en realidad debería ser algo normal poderlo ver al gobernador en cualquier lado viviendo como cualquier ciudadano, con la responsabilidad que tiene obviamente. Y cada vez que se mueve Morales a algún lado podemos ver tres, cuatro camionetas de custodia, inteligencia previa, cerrar calles. Una verdadera locura, un disparate. Pero en la noche del 22 de agosto, cuando la marcha evocativa llega hasta Plaza Belgrano, pudimos ver un cuadro absolutamente singular. Delante del palco de Morales no estaba la policía. Sí había policías por todos lados, pero delante del palco no estaba. Resulta ser que habían parado ahí una suerte de guardia pretoriana integrada por autopercibidos militantes radicales, jóvenes, que en realidad parecían más la valla brava de Nueva Chicago que militantes políticos. En definitiva, pararon un grupo de malegos frente al palco para evitar que la gente se pueda acercar. Ahora los singulares, ¿quién conducía esta banda? Era conducida por el actual diputado provincial Néstor Zanavia. Y uno pregunta, bueno, ¿y cómo es esto? Y empezamos a preguntar, empezamos a consultar con algunas personas que entienden mucho más que nosotros de esto. Y el tema origina en la propia campaña, ¿no? Campaña que estuvo bajo las órdenes de Freddy Morales y había designado como coordinadores de campaña al propio Néstor Zanavia, al diputado provincial Hoover y a un tal Mayanz que aparentemente se desempeña en algún área que tenga que ver con los municipios. Estruendoso fracaso el de esta elección que acaba de pasar, la del día 13, porque Juntos por Jujuy o Unión por Jujuy o Cambia Jujuy, el nombre que sea, le fue pésimo, como le fue pésimo también a Unión por la Patria, ¿eh? Pero a Cambia Jujuy le fue horrible, pésima elección. Y dentro del mismo espacio de Cambia Jujuy se indican como responsables de esto al propio Freddy Morales y a estos tres mosqueteros que él designó como coordinadores de campaña. Una campaña que a todas luces absolutamente fracasó. Pero parece que pocas cosas cambiaron a pesar de los guarismos, ya que se lo pudo ver en la marcha evocativa, a Zanavia manejando esta banda de... Me cuesta decirle militante porque realmente no lo eran. Podrán autopercibirse o podrán poner en el relato que son militantes, pero no lo son. Lo cual no solamente genera rechazo y generó rechazo en los ciudadanos de a pie que fueron a cumplir con este ritual de la marcha evocativa, ritual tan hermoso, sino también dentro de las propias huestes del radicalismo que dicen esto no es el radicalismo y mucho menos no se puede dejar la campaña electoral en manos de Freddy Morales, de Hoover y de Zanavia y de Mayanza. Dicho esto vamos a también hablar de política, ver qué es lo que pasó y sobre todo tratar de entender qué es lo que puede pasar, porque nos va a acompañar el intendente de Ciudad Perico, me refiero al señor Walter Cardoso. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa, lo habíamos anunciado. Walter, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Andrés, y bueno, gracias por la invitación y bueno, poder compartir este programa con ustedes, ¿no? Dije en la introducción, espantosa elección de Cambia Jujuy y de Unión por la Patria. Sí, hay que aprender a ser media culpa. Nuestro partido, Unión por la Patria, nuestro frente, si uno analiza las elecciones del 7 de mayo con relación a lo del 13 de agosto, indudablemente hay que hacer un giro fuerte y saber leer lo que quiere la sociedad y entonces creo que las elecciones nos podrán gustar o no, pero la realidad es esta, hay que aprender a ser media culpa. Creo que a veces el exceso de confianza del dirigente o subestimar a la gente termina en estos resultados. Indudablemente, como integrantes del sector Frente Unión por la Patria, aspiramos a revertir esta situación en el mes de octubre, ¿no? Walter, ¿los jujeños votaron en contra o votaron a favor? Los jujeños votaron primariamente el voto bronca por la inflación a nivel nacional y en Jujuy votaron la pasividad de la oposición y también el exceso de confianza que dice la gente en la calle. Por ahí, el modo y el procedimiento que se ha dado al tratado de nuestra reforma no es lo que pretendía el ciudadano jujeño. Voto eso. Entonces, creo que a eso hay que hacerme la culpa. No es cuestión, a veces, de ejercer el poder a lo que uno quiera, sino ajustado a las normas. Cuando nos ajustamos a la norma, al derecho, la gente también nos entiende. Cuando aplicamos el autoritarismo o el exceso del poder, son estas las consecuencias, ¿no? Yo entendía que Ciudad Perico era un bastión del peronismo inexpugnable, que no había forma de entrarle, porque históricamente lo fue así. Y ahora se demostró que no. Sí, bueno, digo... O Perico sigue siendo peronista. No, Perico sigue siendo peronista. Si ustedes miramos los resultados del 7 de mayo y miremos los del agosto, también el Frente Unión por la Patria queda el segundo y el segundo del anterior también. Pero los candidatos que salen son hombres del peronismo. No son radicales puros los que encabezaron la lista a disputar. Por ejemplo, la Intendencia, un rolifico seco del peronismo que se fue, pero su extracción es peronista. Un Walter Cardoso que venimos peleando mucho tiempo por dentro del partido y cuando nos sacaron con partido municipal siempre manteniendo esa línea. Ocurre que en el 7 de mayo hubo una ingeniería y una fuerte inversión de parte del gobierno provincial y bueno, no hubo el voto de la razón y el corazón, sino el voto de la prebenda, que después eso se revirtió en las elecciones el 13 de agosto. El 13 de agosto tuvo un hecho absolutamente singular. El gobierno de la provincia gastó fortunas de plata. Rivarola gastó fortunas de plata. Sin embargo, la gente recibió el bolsón, recibió la prebenda, como usted dice, y los votó en contra. Sí, comúnmente se dice traición, ¿no es cierto? De lo que estamos los dirigentes. Che, nos traicionó el sector este, el otro, el otro. ¿Por qué? Porque recibió y no votó. Y bueno, por eso digo que hay que hacer media culpas. Y es bueno que la gente también aprenda a castigar y a votar. Pero Perón decía, come el asado y vota en contra. Bueno. Eso lo decía Perón. Creo que se tomó la misma medicina de ambos sectores. Se tomó la misma medicina y bueno, creo que esto sirve para que la dirigencia aprendamos también a hacer ciertos mea culpas y empecemos a escuchar a la gente y encaminar, encauzar los destinos de Jujuy y de los pueblos como la gente quiere, no de la manera impuesta. Si usted se para adelante de Fernández y Menéndez, los interventores del PJ, ¿qué le pide? Que convoque elecciones urgentes dentro del partido justicialista y que sea imparcial, que sea el afiliado, que sea el compañero sindicalista, no sindicalista afiliado, que participe y que haya transparencia en los comicios porque la única forma de reconstruir el partido justicialista es a través del voto del afiliado. Y cuando el afiliado sea partícipe de esto, yo creo que vamos a mirar hacia el futuro con un horizonte distinto a una etapa que hemos vivido que desgraciadamente la misma lucha interna, intestina del peronismo nos ha llevado a esta situación a ser castigados por el electorado, no solamente por el electorado independiente, sino que el propio afiliado del peronismo ha renegado de ciertas actitudes que nada bueno lo hizo y quedó demostrado. Acá no es solamente el culpable de Riverola porque conduce, también los que se fueron del peronismo y no supieron pelearlo adentro. Porque de acuerdo a nuestra carta partidaria, claramente dice que el que se va queda afuera y el que se queda gobierna, entonces se permitió de un lado o del otro. Entonces no hay que irse, hay que pelearlo de adentro, hay que dar lucha de adentro y eso va a servir para fortalecer a futuro el peronismo. Lamentablemente se llegó a una intervención, creo que en su momento una intervención, hoy está intervenido, ya en el 2017 hubo una intervención. No es bueno para los juzgueños que el partido permanentemente sea intervenido. Ahora, para que eso no ocurra hay que conducir bajo el estricto apego de la carta orgánica partidaria que es lo que debemos respetar todos. Entonces no se salva ni Carolina Moisés, ni Leila Cháer, ni Guillermo de Nópez, ni Rivera Ola, ni Cardoso. Creo que todos hemos contribuido a que la situación del partido esté como esté. Acá no hay para culpar al uno al otro. El uno es por omisión o por acción. Exactamente, entonces el que se fue no tendría que haber sido, tendría que pelearlo adentro para evitar esto. Bueno, hoy estamos en una etapa, yo quisiera pedirle al interventor, a Menéndez y al compañero Aníbal Fernández que convoque lo más pronto posible las elecciones y para que participemos todos los que estamos integrando el partido justicialista y volvamos a reconstruir, no solamente partidariamente, sino con una visión, como dice nuestra carta partidaria, que es este trabajar por el bien común que no se ha visto en este último tiempo. Ahora, ¿esta elección interna está supeditada a los resultados de la elección general? No, no, de ninguna manera. No, no, no. No porque una cosa es elegir localmente las autoridades que nos representen y otra cosa es los cargos electivos nacionales, que también realmente, si somos honestos, creo que no fue una buena elección a nivel provincia. Ninguno de los referentes de cualquier sector que estemos viéndola, no hicimos buena elección. Siempre el peronismo está mucho más por encima y en esta ocasión no fue la salvadora Leila, ni Carolina, ni Enope y compañía. Entonces, es hora de ponernos la cabeza en un balde de agua, entrar en remojo, hacer meas culpas y si queremos realmente que nuestro partido sea fuerte y volvamos a recuperar la gobernación de la provincia y a futuro recuperar las intendencias perdidas que hemos tenido que sufrir en estos tiempos, hay que trabajar en serio. Si seguimos con la separación, con el divisionismo, no vamos a construir. Ahora, las elecciones de octubre son totalmente distintas a estas pasos. Yo me quedo en Ciudad Perico, donde usted es el intendente. ¿Cuánto va a pesar en la consideración del ciudadano la gestión, lo que usted está haciendo como intendente? No, indudablemente que mucho, tiene mucho que ver, pero bueno, confiamos en que en Perico y así la provincia también vamos a trabajar para que nuestro candidato a nivel nacional a presidente sea Sergio Massa el que gane las elecciones, vamos a trabajar que en Perico eso ocurra y también a los que integran toda la lista de los cargos a senadores, a diputados que corresponde, que trabajemos orgánicamente, más allá de la interna que nos toque dar a posterior, pero en esta hay que jugarle todo. Pero me quedo en Perico. ¿Por qué el ciudadano de Perico debe decir, voy a apostar a Unión por la Patria porque la gestión de Cardoso está haciendo esto por la ciudad? Bueno, primero que nada nosotros somos un gobierno de coalición y la gente va a decir porque estamos con el poco tiempo que estamos gobernando y pudimos hacer muchas cosas que no se hicieron en tres años de gestión de otro gobierno, por ejemplo. Segundo, porque el gobierno que hoy llevamos, a pesar de la inflación, la situación económica difícil que tenemos todos y que hemos recibido un municipio muy, pero muy mal económicamente, sin parque de automotor, con deudas tremendas a los proveedores, con 400 empleados a cargo exclusivo de la municipalidad para pagar los sueldos, entonces no es fácil. ¿Y con qué se paga eso? Y con recursos propios, tiene casi de los impuestos que paga la gente, lamentablemente. Esto es así, nosotros quisiéramos que desde provincia nos reconozcan el personal de planta permanente, que son un total de 1.900 y que solamente 1.500 nos asiste a la provincia, 400 no. Si eso, por lo menos en un 50%, se logra hacer un reconocimiento, Perico es un municipio que tiene muchos ingresos. Le digo, porque en el poco tiempo que estoy, los primeros meses de marzo, abril y mayo, nosotros pagamos sueldo, hicimos cosas, pavimentamos calles, pero después bajó la recaudación, más la inflación y todo, y hoy se lo hace imposible. ¿Hubo algún aumento en los impuestos municipales, en las tasas municipales, perdón? Hubo una actualización de la ordenanza impositiva, que no se actualizaba hace dos años atrás, el último fue en diciembre del 2021, entonces no podíamos cobrar 150 pesos la recolección de residuos. Entonces hicimos una actualización monetaria, que no es lo que deseamos, pero tampoco es... ¿150 pesos? 150 pesos costaba por usuario el servicio de recolección de residuos en la zona periférica, y en la zona céntrica estábamos en casi 400 pesos. Nada, la mitad de una gaseosa. Lo que hicimos es que lo que estaba a 150, llevar a 500 pesos, y lo que estaba a 400, a 800 y a 1.000 pesos, según las zonas. Pero a ver, igual es nada, igual es nada. Yo no sé cómo está en el Jujuy, pero... ¿1.000 pesos no es un kilo de pan? No es un kilo, exactamente. Bueno, por ahí algunos nos criticaron, una empresa televisiva de acá de Jujuy, donde nos habían comparado hasta con Milay, diciendo que estamos dolarizando el impuesto. En realidad, lo que se hizo es actualizar el valor monetario, porque cuando sancionamos nuestra tributaria en el 2021, el gasoil estaba en 86 pesos, y hoy tenemos casi 300 pesos el litro. Nuestros camiones, los neumáticos, costaban 100.000 pesos en aquel entonces, y hoy cuestan más de 300.000. Entonces, un neumático y todo el parque automotor de la municipalidad realmente estaba destruido. Hoy tenemos el 70, 80% del parque automotor funcionando. Usted habla de que lo acusaron de dolarizar, ¿no? Esta mañana, en el trabajo que hacemos previo a iniciar la jornada acá en producción, compartíamos una foto de una señora que vende tortillas en Purmamarca, y el cartelito decía, tortilla, un dólar. O sea, digamos, ¿de qué dolarización estamos hablando, digamos? Claro, y bueno, fíjese un dólar hoy a 700 pesos, no sé cuánto está, pero es un tema que complica. Yo siempre he sido un defensor de nuestras ordenanzas impositivas, siempre que se maneje el valor de cómo viene el ajuste salarial, en función de ello, que se vaya llevando. Hoy la inflación supera a los valores de los salarios, que también siempre hemos compartido con los docentes, con la gente, que es muy poco, en Jujuy se pagó muy bajo los salarios, compartimos ese reclamo, esa lucha. Y los municipales, sobre todo. Y los municipales también. Pero también tiene que ver que el Estado, el municipal, brinda servicios. Y los servicios mínimamente, no queremos que el contribuyente aporte para tener ganancias, sino para garantizar el funcionamiento de los servicios. Alumbrado público, recolación de residuos y mantenimiento de la vía pública, es lo que más reclama la gente. Y en eso... ¿Se está pudiendo hacer en Perico ahora? Lo estamos haciendo, también hemos tenido la desgracia de 400 días de gobierno, y menos todavía, la mitad se fueron paros. Teníamos desde antes del 20 de junio, que son los hechos de público conocimiento, 10 días antes o 15 días antes, teníamos paros ya en Perico. ¿Pero son paros que le hacen a su gestión o son paros que le hacen al gobierno provincial? No, son paros que hacen al gobierno provincial y que nos enganchan a nosotros también. Y en algunos casos, por ahí arrancaron haciendo paro a la gestión por la falta de maquinaria pesada y de los camiones recolectores, que cuando llegamos tuvimos que alquilar y después llevar al taller a reparar. De los 8 camiones que tiene Perico, 6 no funcionaban. Hoy tenemos funcionando 5, inclusive ya va a salir el sexto, y bueno, eso ha permitido mejorar. Aún así, sigue faltando, nosotros somos conscientes de que hay que trabajar. También hicimos algunas obras, es bueno aclarar. Pavimentamos varias arterias en Perico, que eso también es inversión. Actualmente estamos trabajando con el acondicionamiento rellenado del polo comercial, donde vamos a destinar a un estacionamiento. Polo comercial, ¿cuál es? La parte de la feria. Ubicado en el barrio Santa Rosa, cerca de la feria mayorista. Estamos trabajando con eso para darle de niveles, de clives, de agua, y además instalando cámaras de videovigilancia, porque tenemos mucha gente que nos visita Perico, que hacen compras en Perico y necesitan lugares seguros de estacionamiento. ¿Hay problemas de seguridad? Hay mucha inseguridad. Como hay en la provincia, lo hay Perico también. ¿Y a usted le tocó la puerta al comisario y decirle, oiga, comisario, ¿qué hacemos con esto? Siempre nos reunimos y bueno, en algunos casos hemos podido, por ejemplo, mejorar en lo que es el sistema de instalación de cámaras de videovigilancia. Cuando nos hicimos cargo del municipio teníamos 5 cámaras para el pueblo de Perico, hoy tenemos 32 funcionando y 8 para instalar, que adquirimos hace poco nuevas. O sea que no es todo mal nuestra gestión. En poco tiempo pavimentamos, adquirimos elementos para combatir la inseguridad. También nos ha tocado cumplir un convenio firmado por la gestión anterior y el gobierno de la provincia de pase a planta permanente y recategorización de los empleados públicos, que eso mes a mes se nos va acrecentando el gasto público, en virtud de que van pasando 25, 25 por mes a planta, y no es lo mismo un medio jornalizado que llevarlo a planta permanente. Hoy con la actualización de los salarios de 145 mil pesos por empleado, ese piso se nos ha elevado a nosotros un promedio de 70 mil pesos por empleado y son los 400 que le tenemos que hacer cargo. ¿Y cuánto es el promedio del salarial en Perico, perdón? ¿170 mil? Estamos con un piso de 145 mil y un promedio a casi 200 mil. Pero están por debajo de la línea de pobreza todavía. Obviamente estamos todos. Tengo funcionarios que también me estaban, quieren renunciar porque con la suba del piso también quedaron abajo. O sea, un tema muy serio que nos ha tocado heredar, pero lo vamos a tratar de legalizarlo, lo que estaba ilegal, organizar el municipio para poder el 10 de diciembre entregar el mando al nuevo intendente con un municipio caminando. No como yo lo he recibido, sino caminando. Yo soy de Perico y tengo que hacer las cosas bien. Tenemos 400 juicios heredados. Y bueno, volverá a hacerse cargo de esos juicios el mismo intendente que lo ha generado en su momento. Ficoseco. Ficoseco. A partir del 2019 para atrás hay 400 juicios generados. ¿Qué tipo de juicios son? Y son juicios laborales, son juicios por falta de pago a proveedores, falta de pago a los sindicatos que también hicieron juicios, lo ganaron. Muchos juicios por ahí que se podrían haberlo evitado, desgraciadamente no ocurrió. Y bueno, heredamos 50 juicios de la última gestión. Así que, bueno, pero lo estamos pivoteando todo eso. No es fácil. Hoy tenemos un déficit de 42 millones de pesos mensuales solamente en sueldo. ¿Y cómo hacemos? Hay que juntar la plata con recursos propios, los 42, lo que sobra recién destinar a la prestación de servicio. No es fácil. Walter, gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos vamos a juntar mañana para hacer otra sobremesa. Y ahora, por favor, quédese, que ya viene Palpala Hoy.